La intransigencia del pueblo cubano y su fe infinita en la victoria, mostradas por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, al protagonizar la heroica batalla de Guisa, fueron patentizadas este fin de semana por el glorioso pueblo guisero, donde fue rememorada la historia, la hazaña y el coraje de quienes dieron la vida por su patria, acompañados por Wilber Jerez Milanes y Tania Heredia, miembros del Buró del Partido junto a Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial y las principales autoridades del territorio, fueron tangibles las muestras de amor por las conquistas logradas y el apego por el suelo patrio. Arte y cultura fue el principal reflejo de las tradiciones revolucionarias y herencia cultural del más joven relevo de este intramontano territorio granmense, que defiende su pedazo de tierra a ultranza. Todo un pueblo embriagado de fervor patriótico, en una luminosa jornada matutina, dando muestras de reafirmación y desvelo continuo, donde no faltó la voz del campesinado, defendiendo la tierra y lo logrado, en favor de la alimentación de su gente. De igual modo, los educadores levantaron su voz, reafirmando las palabras del apóstol cuando expresó que la patria necesita sacrificios, está hecha del mérito de sus hijos y es riqueza de ella cuanto bueno haga un hijo suyo. Con este fervor patriótico rindieron culto al 24 de febrero, fecha que marcó el retorno a la lucha por la independencia, a la única y verdadera independencia, con lo cual comenzaba una nueva era para la libertad de los cubanos. Esta vez fue en Guisa, territorio que se levantó con sobradas muestras de amor a la patria, como todos sus hijos. Elena Lienz, en directo.